Buenos días Buenos días, buenos días Con permiso Con permiso Señora Guadalupe ¿Cómo está usted? Bien Mire, le traemos este pequeño regalito ¿Sí? Sí Es de su hijo Gustavo Se lo envía ¿Qué le parece? ¿Eh? Suyo Véngase para acá Véngase para acá ¿Dónde podemos ponerlo? ¿Quiere que pasemos aquí a su cocinita? Pásenle Pásenle ¿Cómo está usted? Bien Agarramos cocinando, qué hermoso Sí, atolitos Pues aquí vamos a poner el pastelito ¿Sí? Permítame Vamos a ponerlo aquí Siente si un ratito porque vamos a grabar el video Y quiero que me cuente A ver, a ver Véngase acá Vamos a poner aquí el este El arreglo ¿Qué le parece? ¿Eh? Díganos ¿Qué le parece esto? Aquí póngalo ¿Le gustó? Sí, está bonita Pues esto le envía su hijo ¿Sí? De Estados Unidos ¿Sí? Gustavo, ¿eh? Sí Gustavo, ¿sí? ¿Cuánto hace que no lo mira? Me fui a mi cuenta ¿Años? Sí, años ¿Qué le parece esta sorpresa? Pues sí, gracias a él Lo voy a grabar, voy a grabar lo que le quiero a usted decir Dígaselo Gracias Gracias, hijo Que Dios te bendiga Que te acordaste de mí Muchas gracias, padre Que te bendiga, Dios Todo donde vas a andar Y que te cuida todo Lo que tú hagas tu trabajo Que se ha lucido, padre mío No te ha dado nada Por eso te fuiste Pero De aquí para adelante Será otro Como dice la canción Será otro cantar Gracias, felicidades Que siente que estés bueno y sano Eso es lo que le pido a mí Que lo quiero mucho Sí, lo va a escuchar Le vamos a mandar el video Para que vea que sí le gustó Sí Creo que la lágrima lo dice en todo Sí Es emocionante saber de su hijo entonces Sí Sí, tiene años Dice que no lo mira, ¿verdad? Sí, tiene mucho Pues mire, aquí le trajimos su arreglo Está muy bonito Sí, está bonito, sí Sí, es un pequeño pastelito Este pastelito lo trajimos para comernos aquí con usted Ah, sí ¿Qué le parece? Sí Sí Este lo trajimos aquí para comernos Aquí vemos que está haciendo su atole Qué riquísimo se mira Sí, atolito Atolito, ¿verdad? Sí Pues ahorita nos vamos a Ahorita la vamos a acompañar un ratito Sí Pues vean, este Qué hermoso es cuando uno a las lágrimas de una madre Sí Siéntense porque le quiero hacer unas preguntas No sea malita Sí Venga, porque le quiero preguntar unas cosas por aquí Sí Vamos a platicar Sí Con nuestra amiga Guadalupe Guadalupe Silva Los hijos a veces se van buscando Pues algo mejor Pues algo mejor Sí Sí Que lo que hay por aquí Pues Y en sí somos una raza aventurera Que siempre andamos saliendo por otros lados Buscando Ahora sí que buscando la aventura Sí Nos vaya bien o mal Salimos Sí Y a veces dejamos a los padres Pues sí es un Es muy doloroso Tanto para usted Como para él Pues que no Pues ya no poderse ver durante tantos años Y cómo le hace Para mí es muy difícil Sí Pues me dio muchísimo gusto Que le haya gustado su regalo Sí, gracias Ok Pues este Pues él sí se acuerda de usted Sí Sí Pues qué bueno que se acordó Yo se le pido muchísimas gracias Porque Que sea feliz Con su familia Que sea feliz con su Su esposa y su hijo Porque es lo que más Precisamente Es lo que yo quiero Que esté feliz Va a ver que sí Él va a ver esto Y va a estar también muy contento Que le haya gustado Sí Me gustó mucho Y gracias Estoy muy contenta Muy feliz En este día En esta hora Que recibí este pastelito Muchísimas gracias Sí Y el arreglo Sí Y el arreglito Muchísimas gracias Pues ahorita Ahorita este Ahorita Ahorita no se preocupe Ahorita vamos a Ahorita vamos a Ahorita que venga Porque viene A ver Ayer hizo usted Este molito de pollo Sí Oiga pero esto se ve riquísimo Es bien espesito Y todo ¿No? Sí ¿Qué lleva? Este Muchos recauditos Lleva este Cajón colín Semilla de calabaza Canela Y el clavo Este El orégano Esos son los que Sí Nosotros la comida Para oaxaqueña Por acá No pues que esto Esto es hermosísimo Ver esto Riquísimo Porque se mira Bien espesito Bien rico Sí Y el atole Sobre todo El atole El atole Se me hizo A ver Ah aquí está la ollita Sí es verdad Pues perdóname Pero voy a tener que grabar esto Porque Hombre que rico está esto Se mira Hombre se mira Permítame Pues vamos a ver Para que salude usted a mi esposa Véngase Sí Véngase para acá Permítame Permítame Vamos para que salude usted a mi esposa ¿Dónde anda Irene por aquí? A ver Venga Venga Nuestra amiga Guadalupe Espérame Tendido Sí A ver Venga Venga Nuestra amiga Guadalupe Pásele Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? Bien Mi esposa Buenos días Buenos días Pues mire Mire Esto Es tuyo ¿Sí? Sí Bueno Gracias a Dios ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sí Me dio mucho gusto ¿Debe estar? Sí Sí Me dio mucho gusto Su hijo Se lo manda Su hijo Gustavo Venga Venga Para acá ¿Sí? Sí Para ver ¿Qué tal? Dígame Si le gusta o no Sí Me gusta Sí Está bien Está bonita Sí Muchísimas gracias A mi hijo Que Se aportó de mí Muchas gracias ¿Sí lo escucha allí? Sí Muchas gracias hijo Te quiero mucho Te quiero mucho papacito De mi corazón Gracias padre mío Que Dios te cuida Padrecito Piensas que no te quiero Pero sí padre mío Aquí adentro de mi corazón Estás Todo en la mañana Te ha pedido siempre Que te va bien Que cuides tus familias Padrecito mío Así Ok Nos emociona De verdad que nos emociona Ser parte de esto Es una cama muy bonita Sí Está bonita Pues mire suya Disfrútela Ahorita nos contaba Que me hacía falta La camita Y ahora mire Qué felicidad Pues me da muchísimo gusto Este De verdad Que le puedo decir También las lágrimas Me ganan Pero este Su hijo lo va a ver Pues que Dios Te siga bendiciendo Este Gustavo Gracias a tu familia Y gracias a todos ustedes Por hacernos parte de esto Y eso le mandan Ok Si enedito es suyo Sí Bueno Pues Amigos Amigos de la canasta oaxaqueña Acá en Facebook Nos pueden encontrar Así como la canasta oaxaqueña Siempre Es un orgullo Para nosotros Es un honor Es un placer Poder servirles Paisanos Que se encuentran Fuera de nuestro hermoso estado de Oaxaca Pues aquí estamos Aquí estamos De verdad que Nuestro trabajo es emocionante A nosotros De verdad le damos gracias A todos ustedes Porque sin ustedes Miren no viviríamos Estas experiencias Así que ya saben Reciban saludos amigo Odelio Irene Todo el equipo Que forma la canasta oaxaqueña Siempre Siempre estaremos Para servirse Pues muchísimas gracias Este Por recibirnos En su casa Amiga de Guadalupe Gracias Que Dios la siga bendiciendo De verdad Gracias Sí Que Dios la siga bendiciendo Muchísimas gracias Y que tenga Larga vida Para vernos Todos Nos presta Jesús Porque solamente Dios Y tú sabes Porque Nos vamos Así es Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta luego Gracias